mis amigos como están en esta ocasión les traigo un vídeo en el cual vamos a abrir sobres para armar nuestro decaído del albas como se dan cuenta nos faltan bastante cartas sobre todo las ultra raras ya que es lo que espero poder conseguir sobre todo ya que las otras cartas me tocará en la palabra correcta es deshacer y así yo ir armando lo poco a poco como se van a dar cuenta más adelante en esta ocasión tenemos para abrir ya se van a dar cuenta 5000 gemas mis amigos tenemos 5000 gemas porque este deck es bastante costoso como les he dicho en vídeos anteriores y lo que necesitamos que nos salga sobre todas las ultra raras que vamos a necesitar para este deck así que vamos super a la garantizada dices vamos primero con los 10 sobres a ver qué tal nos sale vamos a ver mis amigos tenemos suerte y por fin podemos armar no hasta ahorita se ve que no vamos a abrirlos el primer sobre que nos toca a ver veamos mis amigos y esa que se mueven una super rara ya la tengo mi amigos no bueno vamos con el siguiente sobre a ver qué tal como saben necesitamos si quiera para el deck unas 10 ultra raras para terminar de armarlo hasta aquí nada, bueno esta carta si la necesitamos para el deck si no me equivoco pero, es algo que necesitemos es la verdad continuamos con el otro sobre mis amigos, espero que esté siendo del agrado de todos ustedes, ya saben mis videos, estoy tratando de editarlos un poquito mejor, de poner una música que les pueda gustar y así, nada bueno mis amigos vamos con el siguiente sobre que tal, que tal, que tal necesitamos ultra raras, necesitamos ultra raras, no nos tocan ultra raras, no nos tocan ultra raras que mamada mis amigos estamos jodidos jodidos, jodidos, jodidos abrimos el otro sobre bueno si la tengo, pero también la necesito para el deck que mala suerte mis amigos y saben lo que cuesta o sea, cuesta reunir esas gemas en realidad y más que todo que ahorita han sumido nuevas cartas para armarse como el deck a la negra para el otro no me acuerdo muy bien como se llama que es tipo agua sincron muy bueno también la verdad ya, pero me gustaría armarme este deck ya que es también meta ya me armo este deck ahí vemos que nos armamos después mis amigos estaría interesado en armarme una la negra la verdad ya que también me gusta bastante ese personaje de 5DS si no me equivoco se llama el anime hasta ahorita si se dan cuenta no me ha salido ni siquiera una ultra rara ya, así que me están robando porque me dijeron que en realidad estaba garantizada pero no, no, no no es el caso mis amigos no ha estado garantizado nada aquí este creo que es a la negra ajá ay, miren y ese este no me acuerdo como especial digámosle nosotros ya que chévere si me salen cartas a la negra no me pongo bravo la verdad pero ay, uy muchuchas no me mando coño una ultra rara en los 10 sobres que tiro me han robado que tiro a ver a ver no no mis amigos no me robaron pero terriblemente en los 10 sobres no me salió ni una sola ultra rara miren que ratas que ratas como tu compras mamón tienen que siquiera ponerme unas 2 3 que mamada mis amigos bueno continuemos con los siguientes 10 sobres que mamones loco o sea ay miren ya 2.000 gemas 2.000 2.000 mis amigos 2.000 gemas vamos mmm se ve bonito se ve agradable vamos a ver que tal el primer sobre eh jejeje al parecer algo bonito ahí nada mamamos mamamos mis amigos este creo que es de a mil si se utilice pero vamos a ver que tal continuamos necesitamos unas 20 ultra raras porque hasta descomprimir y volver a comprimir para hacer otras que pum no puedo insultar pero que que coraje es lo que nos está saliendo mis amigos hasta ahorita no nos aparece ultra rara a ver si no con esta utopía que nos salió disca abriendo el sobre tenemos un poquito más de suerte que no parece ser buena la necesidad para el deck ojalá que esta no sea la ultra rara de la pizarra este deck también es muy bueno pero con mi deck hero lo suelo ganar bastante fácil bueno en realidad no porque si me suele ganar yo también le gano de unas 10 partidas que me gusta más o menos decir le gano unas 3-4 nada inferno continuamos hasta ahorita solo nos ha salido una ultra rara mis amigos llevamos abierto hasta ahorita 15 sobres y no es la gran suerte que tengamos la verdad aquí pior pior aquí al parecer ay salió la utopía no me acuerdo que número es creo que es el número 0 ese creo no estoy seguro a ver uy uy si vieron como se movió mamamos que es esto constelación y esto samurai chuta mis amigos nos faltan 4 sobres con este y nos sale otra ultra rara mis amigos que hacemos que me recomiendan como podemos abrir los sobres para que nos puedan salir mejores cartas que me pueden decir ustedes ya saben mis amigos si me dejan un like un comentario sería bastante agradecido con ustedes tengo una meta que quiero llegar a los 50 suscriptores en youtube esperamos la podamos conseguir mis amigos y todo depende de ustedes que me ayuden ya saben no les cuesta nada suscribirse dejar su reacción dejar su comentario a ver y esto y esto mis amigos aquí estará la otra ultra rara que necesitamos es que en realidad suele salir como morado en la parte de afuera si no me equivoco cuando son ultra rara este es otro a la negra fabuloso no fabuloso que mamá será no sé pero mari 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 en 10 sobres solo no sale una ultra rara no loco vamos aquí está mis amigos aquí está aquí está la otra ultra rara que necesitamos aquí está en ese toma vamos necesitamos tres de estas eso es lo peor necesitamos tres y solo tenemos uno pero bueno nos salieron dos ultra raras en 10 sobres que prácticamente compensa lo del sobre anterior no fue muy bueno si no hubiese salido tres creo que hubiese estado chatote pero bueno vamos con los otros 10 sobres mis amigos los otros 10 sobres vamos a ver vamos a ver vamos a ver uy que que rico como dice que bendición mira aquí está la primera ultra rara para ustedes mis amigos ojalá que sea algo que no tenemos porque eso es lo que queremos que nos salga algo que no tenemos que nos salga algo que no no quiero eso no no quiero una ultra rara de eso yo quiero una ultra rara de caído del albas porque estoy bien harto que nada que pueda armar el deck y es bastante costoso y no me sirve nada no me mames no me importa salte eso vamos con el siguiente ay mis amigos no estamos teniendo suerte no estamos teniendo nada de suerte a ver se mueve rico super rara super rara nada 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 tenemos por lo menos que me salga otro ese maldito necesito de este deck loco o sea de que me sirve que me salga mucha uy a la negra de que me sirve que me salga ay no mames tengo hasta para regalar esta de aquí que coraje loco como que algo me dice armate el deck a la negra pero bueno no después de esto la verdad que si no me sale nada si voy a a reunir para para armarme el deck a la negra porque si me gusta como el estilo o sea sobre todo a mi si fuera o sea como las otras personas que suelen armarse lo que puedan directamente me voy por el tier 0 que es el tier tier agramentos digo oye que bestia con esa carta loco ya el deck tier agramentos que prácticamente me regala las partidas un diamante uno claro aprendiendo a jugar pero no o sea me gusta armarme el deck porque me llama la atención en este caso el cabido del albas que es tier 4 p2 5 me llama la atención y por eso me lo me lo quiero armar y así mismo el deck a la negra me lo quiero armar porque me llama mucho la atención sobre todo por eso me armo los decks porque creo que lo importante es uno divertirse y creo que yo me divertiría mucho que cabrón oye ya le cogí hoy a esta carta me faltan 2 horas y no nos sale todavía una ultra rara que necesitemos para nuestra vez que triste es nuestra vida amigos que triste es nuestra vida creo que lo único bueno es de tantas super raras las que nos han salido aquí 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 ahí está la ultra rara super garantizada y no no que mala mis amigos lo peor es que si la descomprimimos solo son 10 10 puntos digamos que te dan para poder este hacer otra de las cartas que necesitamos pero no seguimos sin tener suerte mis amigos pero las risas nos faltaron digamos vamos a ver nos faltan 2000 2000 gemas mis amigos solo 2000 y nos faltan un montón de cartas para poder armar este deck no otra cosa que estoy pensando es que ponerlo mitad hero mitad este mira ahí está la super garantizada mitad hero mitad caído de larvas con lo que tengas para irlo jugando más o menos digo yo no cosa que también le voy aprendiendo los combos un poco y todo eso hoy me han salido algunas cartas a la negra bueno bueno ya sabe que te quiero armar por eso me salen cartitas el manzapi el manzapi nada mis amigos aquí está la ultra rara garantizada la cual nos va a salir ni más ni menos que que tiro que tiro mis amigos tenemos una mala leche terrible ok confirma dejen en los comentarios en la parte de abajo uy uy vamos vamos ahí está otra más para nuestro dexexito y me siguen saliendo cartas a la negra uy ese especial digamos vamos mis amigos no me siento igual tan contento ustedes que opinan tengo que sentirme súper contento no sabiendo que me estoy dejando prácticamente cinco mil gemas para para poder este arma no sé si sea necesaria para el pero ahí está ahí está como saben después de esto voy a tratar creo que lo más factible para mí sería unirlo con el dexero y ver ahí qué tal nos va ya porque transformado digamos porque no sé muy bien los términos ciertas cartas hoy vamos vamos mis amigos y se viene se viene se viene cabrón ese bueno bueno a ver esto entiendo que futuro va a ser meta 100% mejor que que tigra metas entiendo así que no está mal pero chuta como que me va a tocar descomprimirla para poder armarme lo otro esto es ya tengo como 20 pero me sirve para descomprimir pero bueno lo importante es que no se hagan muchas raras para descomprimir y poder hacer otras cartas no 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 está mal la verdad aquí nada de suerte mis amigos espero en algún momento pueda poner cámara y así puedan ver mi reacción y todo eso y mi cara de imbécil y les parezca más entretenido los videos digo yo y bueno no de los 10 sobres la verdad que no fue tan malo mis amigos tuvimos si no me equivoco ah tenemos otro más pensé que ya se había terminado a ver a ver ay 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 mis ales gordos y dos pero nada bueno loco tanta lámpara para esto ahí está esto no es nada para que me sirve no sé para nada pero nos salieron miren cuatro de las cuales voy a discutir esta esta y con esas tres podemos tener cuatro que necesitamos caído y esta es la que haría necesitado para nuestro vamos si no me equivoco a armar ves armar a abrir los últimos 10 sobres les repito mis amigos un like comentarios no les cuesta nada suscribirse no les cuesta nada esperando que se hayan sobrado los videos ya saben apóyeme 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 cuento con ustedes mis amigos cuento 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 con ustedes ya aquí creo que no voy a hacer ningún corte ni nada porque me parece no tenemos otra rara mis amigos me parece no tenemos otra rara o sea lo que salió la primera vista no tenemos nada mis amigos eso es una muy mala noticia esta camisa esta es especial digamos porque no sé cómo se llaman no sé cuál es el nombre correcto pero al parecer aquí no vamos a tener mucha suerte amigos al parecer no vamos a tener mucha suerte entonces miren pagamos algo para que no se haga tan largo el video vamos a omitir todo y ver que nos sale en la final que les parece mis amigos otra super rara y le damos no mames cabrón no me interesa eso lo que me interesa es que me saliera ahorita ya pero no nos salió que mala suerte mis compas mis amigos el pan no es nada seré también igual pero bueno esto es lo que nos salió mis amigos como se puede dar cuenta vamos a ir que me faltan 800 cabrón y desde donde voy a sacar los 800 son carisísimos las gemas aquí para comprar con plata y no les recomiendo la verdad bueno si ustedes tienen mucho dinero metan en plata pero si no 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 les recomiendo mis amigos esto es lo que tenemos a ver estas cartas por ejemplo estas de aquí la hacemos fácil fácil esta si necesitamos una dupla rara descordinir y todo eso como les decía y acá mira nos falta dupla rara 1,2,3,4,5,6 6 hasta ahí 7,8,9 8,9,10,11 11 cartas 11 dupla rara nos falta o sea estamos 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 bastante jodidos pero a ver que es lo importante que de esto se necesita dos pero podemos hacer uno de esto se necesita dos pero podemos hacer uno ya de esto se necesita dos pero ya tenemos uno eso es lo importante estas son súper raras ya entre comillas eso es lo bueno ya por como les digo voy a tratar de deshacer a ver como es la palabra deshacer y de generar las otras cartas que necesito para ver hasta donde podemos conseguir así y como les digo si no lo puedo armar el 100% con lo que tengo lo combinaré con el deck hero que si lo tengo al 100% mis amigos pero bueno hasta aquí el video mis amigos espero en otra ocasión que les pueda subir un video sea de este deck del caído del albas espero que ya lo sepa jugar un poco mejor y que sea del agrado de todos ustedes el video ya saben si me dejan un like un comentario les quedo bastante agradecido con todos ustedes y les dejo vamos a ver antes de que nos vayamos aquí 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 muchas raras para descomprimir tenemos no mames no más tenemos esta carta también se necesita y creo que esta carta no la tengo aquí en el deck déjame ver ah no si si la tengo ya pero para descomprimir primero uno dos tres cuatro y cinco porque se necesita son dos o tres y prácticamente podríamos hacer solo dos sus dos raras ay mis amigos que mala leche pero bueno sin más quejos ni nada hasta aquí el video y ya saben agradezco sus reacciones cuídense las pasen muy bien